Buenos días, hermanos, estamos a la dimisión izquierda. Haciendo las 13 horas y 18 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión colegiada de la Comisión de Desarrollo de Vargas Públicas con Hacienda y Patrimonio. Bien, le voy a pedir a la regidora Susana si nos hace la verificación del COVID antes de pasarlos bien. Gustavo, ¿qué es lo que pasa? Presente. Héctor Hugo, ¿qué es lo que pasa? Presente. José Diego, ¿qué es lo que pasa? Presente. José Luis, ¿qué es lo que pasa? Presente. Francisco Javier Hernández Fernández, Norberto Benítez Iniguez, Enrique Alejandro González Álvarez, Francisco Javier Ramírez Fernández y Susana Jaime Mercado. Hablamos 9 de 9, ¿qué es lo que pasa? Algo, no, no. Muchas gracias, regidora. Bien, quiero preguntarle. Tenemos un invitado, licenciado Fernando. Y tenemos al otro maestro, Salvador Peña, que es el licenciado municipal. Perfecto. Ustedes cuentan con un avance al día. Les pido por estar de acuerdo en aprobarlo. Gracias. Muchas gracias. Y les entreguen, bienvenidos todos. Les hicimos una entrega de una propuesta del dictamen de los puntos apartados. Como ustedes saben, es un asunto que hemos venido realizando, realizando durante mucho... Alkyd, ¿sabe? ¿Se dice que es igual este? No, 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 no. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Presidente, te... Muchas gracias. para no sé si antes de llenar el punto me queda mencionar al presidente o dejamos al cédico que nos haga la presentación gracias por la invitación aquí en las obras que tienen ustedes se proponen los siete puntos abarados con su respectivo comprobante y voy a ir leyendo los puntos es la propuesta de cómo quedaría el punto de acuerdo de lo que se ha trabajado durante tanto tiempo, de lo que se ha platicado que se ha estudiado como antecedente tenemos nosotros un compromiso con la familia por la aplicación del circuito ya sabemos la historia la propuesta por ejemplo el punto número uno se autoriza reintegrar la familia de barra representados por Carlos Guillermo de Barra la cantidad de 5.200 metros cuadrados que se organizan dentro del periodo actualmente ocupados con la técnica a recuperar el 31 este se avala con el acuerdo de ayuntamiento de 31 de mayo de 2001 donde le reconocen que dentro de todas las donaciones anticipadas que se hicieron quedó pendiente 5.200 metros esto fue con el presidente Enrique Navarro Camora y en este punto en este acuerdo pedían que si se les pudiera regresar de lo que ellos tenían o que ellos eran de alguna parte que eran de nada una noche como cuestión más más clara y que yo creo que si tendría que incluirle el acuerdo de la sesión aquí tengo todo en el tema donde dice reconocido por este municipio bajo acuerdo de la sesión tal que se anexa a solicitar aquí muy bien esto es la parte que es la propuesta se incluyen las operaciones que se hacen bien el punto número 2 se autoriza preguntar con la familia de reten la cantidad de 12.040 metros de donde son los 12.040 metros este es el levantamiento que se hace la afectación del circuito y estas son las partes afectadas del terreno de ellos que se contabilizan por los 12.040 metros ya están todos los 2.040 metros que ya se les habían pagado si esto es una aplicación del circuito punto 2 ahorita tocamos el tema de los 2.500 metros entonces se hacen los levantamientos y suman 12.040 metros esta es la afectación del circuito con sus respectivos anunos igual toda la información se localiza el circuito actualmente ocupa la escuela técnica de los parques de los 31 en esta ciudad que tiene ubicados domineros y dominencias que es el centro del parque de San Reza esta es la opción que se había primero platicado de lo que está ahorita afectado en la secundaria técnica que son eran en un principio 32.000 metros menos los 2.500 que eran 28 de esos 28 la escuela nada más está en 11.500 metros aproximadamente los otros están en un campo que no se ha utilizado que se tiene ahí entonces la propuesta inicial era nada más hacer ese ese cambio por el terreno ese cuando se empezó a dar la opción de que o más bien que aquí hubo parte de información que la gente dijo no van a necesitar terreno no van a necesitar escuelas etc. etc. ellos presentan una propuesta ¿cuál es la propuesta? ok a mí págame lo que me debes y si quieres que te haga una escuela pregúntame esa misma actividad yo te doy el terreno y te hago una escuela el punto inicial fue en en la villa se me fue el nombre la villa y arriba bueno los sauces y aquí la secretaria de educación dijo ¿sabes qué? porque la zona no conviene porque ya la izaza los alumnos pertenecen a esa zona bla bla entonces se pide que si se va a hacer esta opción que esté a dos kilómetros o kilómetro y medio de distancia donde está actualmente la área se les propone a los empresarios ya no van a familiar de los empresarios que se les unieron dijeron ok está el terreno y está la opción viene la C ve el terreno lo ve viable y dice vamos a darle para adelante porque nosotros no tenemos ningún inconveniente nosotros no tenemos dinero para hacer la escuela y el ayuntamiento pues creo que tanto tienen el dinero entonces la opción para nosotros es buena la socialización ellos dijeron que la iban a hacer que iban a platicar y ellos han tenido dos o tres reuniones con los padres de familia y la indicación que ellos tienen es ok nos vamos a aventar cuando nosotros necesitemos un cuando nosotros le damos un respaldo del gobierno del municipio donde suban el punto de acuerdo y está autorizado si no no nos vamos a aventar entonces la C lo que está pidiendo es que estemos de acuerdo nosotros se autorice o se suba a cabildo y en ese momento se hace todo el procedimiento dentro de todo este enrollo se propone que esos como dice el punto 3 restan los 1.354 metros si es decir de los 28.000 metros se lo rebajan los 12.040 metros afectados por el circuito y se lo rebajan los 5.200 metros acordados en el 2001 quedan los 7.354 esos metros se propone la la pregunta por los 12.000 metros que están en el en el si no lo recuerdo más la escuela obviamente los avalúos tienen que checar tanto lo que nosotros entregamos como lo que nos va a entregar al momento que se haga este movimiento si se entrega la escuela con llave en mano es decir en un promedio de los 6 meses la escuela se cambiaría una vez que estuviera lista la escuela no se les va a quitar la escuela si no está terminada no se les va a entregar la escuela si no está todo todo completo como está firmado en un acuerdo y en un acuerdo que hicieron los patronales aquí estamos protegiendo uno a las familias a los alumnos y dos se está dando la opción de mejorar las situaciones porque también tenemos respaldado con un dictamen que hay algunos que la verdad están ya por caerse y esa es la opción que se está dando a la gente si bien es cierto hay mucha gente que lo está tomando por otro lado porque es un negocio de gobierno porque es un negocio de particulares pues la verdad aquí está aquí está este todo plasmado en ser los equitativos y que las cosas sean lo mejor transparente que se puedan por eso es el planteamiento de estos puntos y que también la familia Andrete se le pueda pagar el alabo que se tiene con este movimiento no sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta en el punto cuatro si hay nada más para que nuestra teoría con los andretes se subsanaría con los 12 mil metros que el perro tiene en uso lo de la cancha con eso quedaría a mano ellos van más allá y proponen dame la totalidad quedamos a mano y yo traigo una escuela como contraprestación de los no pero hay los andretes se le doy cinco hectáreas y se les suma todo no 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 pero si ustedes son de eso los cinco mil metros son de las de las donaciones anticipadas y luego le sumas los once mil y algo del circuito interior doce mil doce mil del circuito interior pero los otros doce mil metros los otros doce mil metros que restan tú se los das a los andretes a cambio de otros doce mil metros más la escuela más la escuela porque los doce mil metros que te daban allá valen teóricamente dieciocho millones de pesos menos que los doce mil que les va a hacer con lo que se compensa con los dos de las escuelas con los dos de las escuelas así es entonces son veintiocho mil cinco mil son de lo que me debes doce mil son de lo que me debes restan once mil esos te los doy los quiero te doy te arreglo de la misma superficie y aparte te finjo una escuela términos muy muy prácticos que en otros en otros en una de las opciones decía bueno si la gente no quiere la escuela no quiere que las quite déjame déjame la escuela ahí y dame a sus amiguitos como 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 si ellos proponían en caso de que la gente yo si en caso de que la gente dijera yo no quiero que me cambien de escuela yo quiero que la pega déjame su escuela y se de todos se despararían unos ojos lo que se les debe esos ojos los 12.040 y los paseros chava pero 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 si 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 está actual y la se dijo si se puede agregar ese plan nosotros nos vamos claro no porque ya hemos llevado el tiempo yo por eso la urgencia pues de que ya ellos dijeron porque también hay un punto que la escuela secundaria técnica lo tenía ganado y con eso será un laboratorio de robótica que será la primera secundaria que lo tendría pero si no nos decidimos ya pues ellos van a tener dinero en un salón a lo mejor ahí yo entiendo la parte así muy general entiendo que el municipio tiene obligaciones que debe de cumplir entiendo la la poca utilidad de la escuela en las condiciones que se está ahorita es decir si siguen esas condiciones entonces por ejemplo no y aparte los salones los que ahorita están en malas profesiones en dos años ya no van a servir ahorita están funcionando porque no hay otra si tú vas sobre todo a las tablas móviles que pusieron por ahí es de respuesta que hay algunos recibiendo clases ahí entiendo toda esa parte pero también entiendo que hay una inconformidad por parte de las sociedades algunos que se sienten con derecho otros que se sienten con incluso con la obligación moral de oponerse esa es la parte que no sé que no sé si ya se atendió o si está ya conforme con esto en la última reunión en la que estuvimos la impresión que se dio fue que no se había hecho nada y que nadie traía información al menos de información correcta traían pues prácticamente de información derivada de chismes casi y en algunos casos pues no sé si esa parte ya se atendió porque creo que esa es la parte más importante si hay oposición de la sociedad por muy bueno que sea el proyecto no van a poder avanzar a ver decirles yo aquí quiero aclarar el día de la reunión yo estuve presente y ustedes también ustedes saben que los opositores eran gente que ni siquiera estaba ahí en la escuela secundaria técnica se le citó aquí a la comisión al comité de poderes de familia de la escuela secundaria técnica de hecho yo recuerdo el profesor me comentó que ya no solamente que eso a lo mejor es mentira que él abajo puede estar haciendo su lucha no me queda claro pero yo creo que se tiene que tomar una decisión sea buena sea mala pero yo sí creo que es un beneficio es mi punto de decirlo entiendo perfectamente la duda de todos ahora yo creo que yo creo que el tema ha tenido ya tantas vueltas y ha tenido tanto trabajo desde el trabajo que ya se ha hecho en sindicatura hasta el trabajo que no se ha hecho con regidores y yo creo que dejarlo pasar más tiempo ya no es inconcebible porque incluso cobremos el riesgo de meternos en individual como regidores o en individual no como ayuntamiento en una confrontación por un lado con los atletas y por otro y por otro lado con la otra parte con los padres yo creo presidente que sí se debe de tocar el tema al final de cuentas la decisión no es individual sino es del ayuntamiento en una solución democrática en una sesión en el medio de una votación yo a mí me queda claro el trabajo que se ha hecho en sindicatura y así como lo plantea ahorita de práctico lo que me preocupa es que para el ciudadano común y corriente para el ciudadano es entregar un bien público o un particular y ha costado mucho trabajo o al ciudadano común le cuesta mucho trabajo entender todo esto que nosotros hemos venido trabajando durante meses al ciudadano cuando se lo plantea es un negocio el gobierno con los particulares yo sugeriría hacerle el último intento de socialización al tema no solamente en la ETA no sé involucrar el Consejo de Participación Ciudadana por ejemplo que estén enterados que se ayude a difundir la información como es porque también el Consejo de Participación Ciudadana hay un tenemos que no quede nada más y lo digo otra vez los días pasados vi una nota que ganó MC que perdió el PRI porque dijeron que participen también en las difíciles ¿no? para eso está el Consejo de Participación Ciudadana y se supone que tengo autoridad rural dentro del municipio yo sugería que involucrarnos yo sugería que involucrarnos a más gente así en rápido en una estrategia rápida y subir el tema de ayuntamiento lo más pronto ¿y de aquí se hizo esa reunión ¿quién le ha transistido? a ver presente si me permites claro yo cuando llegué a esa reunión no fuimos los líderes de fracciones estuvo Roberto estuvo las redes de familia no yo sí pero de las personas estaban padres de familia estaban profesores estaba el director estaban empleados administrativos de la propia secundaria y estaban dos figuras que nunca entendí pues porque ellos decían que era el presidente de la asociación de la federación casi casi se presentó como el presidente de la FIFA si no entonces pero la verdad es que el presidente representaba porque ellos decían que ellos representaban a los maestros y a la federación no sé qué no me queda me queda claro más bien que ellos iban en una posición de reventar la web yo lo que sí me preocupó de esa reunión es que yo pensaba que ya estaban avanzadas las prácticas con la gente de la escuela la verdad es que no tenían información ellos decían no pues si tienen 18 millones de pesos pues inviértamos aquí los 18 millones pues no existen los 18 millones de pesos se dan si se dan a otra condición si no no pues inviértamos aquí y aquí no nos van y había algunas posturas normalmente no me darían a decir muy radicalizadas ¿no? muy bien no hay que no como si una señora de todo pero bueno yo más o menos si lo veo yo voy a día el último intento así como de ya con una estrategia del gobierno municipal socializarlo rápido y subirlo a ayuntamiento yo creo que los Andretes ya todo lo que quieren es una respuesta pues al final de cuentas no es una respuesta territoria si el Ayuntamiento no aprueba el dictamen si el Ayuntamiento no aprueba el dictamen pues los Andretes seguramente darán otra sustancia ¿no? Chau ¿qué te dicen hacer? las políticas legales así claro que esta semana si no se aprueba ellos se retiran y ya no se retiran tendría que seguir la cabeza tiene que ser no o sea si ellos si ellos no reciben noticias esta semana de que ya se pasó se perdió etcétera y se retirará nosotros ya no no deberíamos ahí va ¿por qué? porque el plus también digo ya hay que decirlo abiertamente el plus que está haciendo hacer y lo cruzo sobre la mesa a vez que hubo punta y que no vino ni una sola persona nada más vino el presidente de los padres de la familia cuando ellos pidieron venir las señoras pidieron venir bueno ellos llegan y dicen nos acaba de decir el nuevo secretario que si esto se va a hacer nos comprometemos a poner el laboratorio de robótica que ninguna escuela no tiene en esta zona yo tengo reunión ahorita quiero comentar con el consejo ciudadano a las 2 de la tarde para los de gobierno participativo este si ustedes quieren pues podemos plantear que se empapen del tema pero meterlo ya o sea no sea dejando cuál es tu otro ejercicio se pusieron bueno primero yo creo que debe estar enterado usted dijo que debe tener la información y segundo yo creo que el mismo el mismo concepto de participación está en la socialización de la información ellos dicen se supone que el concepto de participación ciudadana es un ente de autoridad moral de la ciudadanía no legal no legal no legal no claro porque no quiere decir chaval también ya el siguiente paso si no damos una solución ya es la confrontación o sea a mí me creo que no me incomoda salir de la toma de la red ya me incomoda porque lo entiendo y porque dicen bueno pues ya y es que ellos también están en la presión yo yo lo escuchaba porque también este carlos y ese representante o sea son brócas y brócas y si ese no está haciendo una noche está haciendo pero cuando está en mí no está no está en ellos no está en ellos no está en ellos ni siquiera en los hombros individuales de todos no es un problema del presidente es un problema de todos al final de cuentas cada quien no se hace como votar ni yo ni Alejandro gracias dejamos de la deuda y lo tenemos que resolver o sea porque a todos ya se les apoyó ha sacado todos yo no es la primera vez que va a haber una opinión desfavorable pues para la toma de decisión o sea todos los temas que la ciudadanía todo que a lo mejor no es lo mejor sin embargo pues tiene que tomar una determinación y aunque yo creo que esto si de verdad tuviera una gran oposición ya lo estuviera aquí no sé esa es mi percepción o sea si tuviera la gran cantidad de los padres de familia no estuviera de acuerdo estuviera aquí si uno de los padres de familia no se puede descargar que los demás no se puede descargar también no se puede descargar por los padres no se puede descargar por los padres en concreto aquí la situación también comentarlo lo dijeron que las gentes no lo dijeron dice la C creamos que esto en ningún municipio se ha dado es la primera administración que por medio de la iniciativa privada se haga un beneficio para resolver si nosotros el presupuesto que tenemos lo mencionaron no recuerdo la cantidad pero por decir 350 millones les llegan 70 entonces no alcanzamos no alcanzamos no es ni nada ni nada no hay para nada no la agencia moralista sería la única escuela nueva en todo el estado de Jalisco que se inaugurara la única yo creo que yo propongo que se se agende y que se trae un ejercicio por el consensuario de aquí en el sistema actual por los padres de familia que son los que escuchan que están más así yo creo que se tiene que hacer eso antes yo insisto yo entiendo la parte general entiendo que en si la idea es buena lo reserva de ahí te a realizar ya viene el contrato pero en general la idea es buena que va a pasar bueno quitas la escuela de un lugar y la llevas a un lugar con instalaciones nuevas y cercanas cercanas ahora el terreno se queda en el cuadrinacho el terreno el terreno de la permuta donde se haría la escuela es de los atletes de quien es hay no cosas no porque el terreno se lo dejaría en el municipio y la se acepta que se lo debemos acomodando si no se lo daríamos nosotros si nos asociamos la suerte es un particular pero si no aquí también ellos se comprometen a hacemos esa permuta si ellos tienen la propiedad de ese terreno ahorita está todo avanzado a que la escritura si se toma en cuenta y se autoriza si se hace todo lo mismo o sea ya está todo avanzado el terreno no lo van a comprar si no tienen la escuela si no es que la señora también dice la señora la señora la va a pagar el terreno y dice asegúrame que no vas a tener esa parte de escuela ella también quiere protegerse o sea también dicen espérame si a mí no me preguntan yo como te voy a pagar el terreno porque no quiero nada o sea eso es algo que ya se hagan todo un tiempo entonces terminando con mi comentario veniendo a esa parte compleja creo que que puede ser conveniente lo que hace falta es que esta información o que esta forma de ver las cosas se le transmita a la gente que está en oposición pero igual esta situación de oposición en los puntos que trabajaba la SED asume esta situación de oposición definiendo la situación del acuerdo la SED asumió la oposición hace mucho y lo haces pero es parte que también está en esta situación de dudar bueno pero ya lo que me hacía hicieron los estudiantes con la Secretaría de Educación y los estudiantes que yo estuve ellos dicen que van a comprometerse con el asunto de la socialización hasta que no hay un acuerdo si exacto si exacto el tiempo o sea el primer paso para esta situación lo que vamos a hacer es un acuerdo entonces darle esa parte a través de su parte de la sociedad es información se dice por ahí insisto si la cosa es buena no veo difícil que la gente lo entienda el asunto es que hay que llevar esa información a través de comunicación social a través del comité de participación ciudadana a través de esas humanas hay áreas que pueden ayudarnos en esa parte ¿qué puede pasar? los subes a 100 de ayuntamientos se aprueban y luego viene la oposición y luego vienen manifestaciones porque no tengan la información adecuada esa bronca una de estas es más difícil pero si los ayude al consejo se daban la oposición del consejo los otros si el trabajo es de los de consejo que lo hagan si a los adentro les damos una seguridad a lo mejor que les acción a la otra se aprueba ellos ya pueden ir comprando una vez eso también es parte del trabajo que tienen que hacer el equipo el 5 no sé digo no lo puedes dar por sentado porque yo me puedo comprometer a lo mejor por mi voto en algún sentido pero no puedo comprometer por voto mi infracción porque de hecho yo le he hablado del tema a fondo pues o sea te lo garantizo te lo garantizo que de esta hacia a la otra lo sometemos a la gente a la gente aquí si la secretaría va a probar eso o sea que se pasó ahorita Carlos y que oiga las opiniones para que vean pues que está el compromiso de que quieren que en la siguiente sesión para darle mi opinión yo bueno si esto si esto se mete se volta este ahí este el acuerdo la sed yo te aseguro que está el lunes haciendo la socialización de ellos y yo también le pongo un respaldo de que ustedes te van a asegurar esto es que le podemos exigir ya la sed esto con la sed ok te vas a dar para adelante pero tú te vas a encargar de esto de esto pero ellos dicen yo como voy a socializar si no tengo más raro ah lo voy a socializar y no van a decir sabes que sí pero yo es que yo como les digo aquí es para no es un problema que no es ni tuyo ni miro es de todo y aquí el que se abstenga no te encuentras en serio entonces yo no quiero ver o le entramos todos o no le entramos pero va a ser de fácil porque si lo sacas se posicionabas va a ser digo yo como he escuchado algunas de las posiciones de los compañeros va a ser publicado con los actos de comunidad y pudiera la reseña del primer principio pero esto va a pasar cuando ha pasado en muchas otras obras que al final la gente dice ah que imagínate tener esas instalaciones que no ahora será fácil yo creo que la gente la ley de gobierno de ese público municipal que me permite solicitar una votación por cero vamos a grabar la votación acerca del punto tratado de esta sesión inicio por quienes estén a favor que van a estar la votación 1, 2, 3 4, 5, 6 6 votos a favor ¿encontran? ¿abstenciones? 3 asociaciones muy bien muchas gracias estamos 100 horas 15 horas con 22 minutos y si no estás haciendo no sé gracias 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 Gracias.